Amigos, buenos días. A ver, cuéntenos usted, señor frijolito, por qué se hizo en la alfombra. A ver, cuéntales a todos lo travieso que eres. Y luego haces que esa carita de yo no fui, pero sí fuiste. Y... ¡Ay, qué bonita le está abriendo la puerta! ¡Ándale, gracias, pipi! Y amigos, se hizo popó en la alfombra. Y pues, por lo general, hacen muy bien. Casi que la puedes recoger así, sin que manche nada. Pero esta vez, como que el frijolito comió pasto o algo así, y se hizo en la alfombra. Estaba medio aguadito. ¡Ay, qué desastre! ¡Qué desastre con ese frijolito! ¿Verdad, señor frijolito? Es un travieso, es un travieso. No se ha querido educar, amigos. Ninguno se hace pipí en la alfombra, ni en ninguna otra parte de la casa. Ni pipí, ni bufó. Y ese es el único canijo que no se ha querido educar. Y pues, uno tiene la culpa, porque como te hace carita bonita y no le dices nada. Ahorita sí lo regañé, pero ¿qué le dices? Le dices, eso no se debe hacer. Y se va, se va corriendo. ¿Qué le puedes hacer a esa cosilla? Y yo te digo, te hace una carita de, yo no fui, yo no fui, papi, yo no fui. Pero yo sé que sí fue, porque reconozco su cosilla, porque es el que hace más poquito. ¿Verdad? Don frijolito. Don frijolito travieso. Ven, 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 ven. Ven aquí. Ven, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Por qué te da flojera ir a hacer al periódico? ¿Por qué? Porque eres un niño travieso, que haces lo que quieras porque está chiquirrín especial. ¿Eh? Porque eres bebecito. Está bien, mi dolor, ¿verdad? Es un travieso. Ni cómo regañarlo con esa carilla. La verdad es que se porta súper bien, nada más de vez en cuando hace ese tipo de cosas. Ay, frijolito, ¿tienes pulgas? Oye, nada más me dio comezón, no es que sea pulgoso. Bueno, amigos, que todos tengan un excelente sábado. Es sábado, sí. Llévanos al terreno, sí. Ándale, sí, papi, llévanos, sí. Ahorita me lo voy a llevar al terrenillo. Solo que ayer hablé con el señor, el arquitecto que están construyendo ahí. Y hoy iban a llevar una máquina grande para servir el cemento. Y no sé a qué hora se vaya a ir la máquina. Porque no quisiera llevar a la manada y que esté la máquina ahí. Porque estos andan ahí de metiches siempre. Ahí donde están todos, ¿verdad? Sí, porque somos metichitos y nos gusta convivir con la gente. Y, bueno, que tengas un excelente sábado. Te decimos lo mejor. Mati, vente, baila, andale. Baila de sábado. Baila de sábado. Baila de sábado, vente. Arriba. Arriba, arriba, Mati. Arriba. Arriba, vente. Arriba, arriba, arriba. Arriba, Mati. El baile, el baile, el baile. Adiéntate el baile. Más largo, eso. El baile, el bailecito, el bailecito, sí. Te voy a llevar al circo, Mati. Un excelente día. ¿Tú también quieres bailar? Muy bien, Mati, linda. Muy bien, bye.